¡Para Miguel, no puedes seguir aquí, te toca ir al cielo! ¡No! Ha sido maldito accidente, yo no tendría que estar muerto. Pues ya verás lo que te espera, a ti solo por ahí de fantasmita. Pero al final tanto esfuerzo ha merecido la pena. Después de tantas noches estudiando. ¡Para Miguel se me ha sentido! ¡Puedo sentir! ¡Puedo sentir! ¡De madre! ¡Pucha! ¡Pucha madre! ¿Quiere que vigilemos a su mujer? Sí. Solo es un sueño. ¿Pero por qué? Con la compra de la nueva casa, imaginaste una vida mejor. Y como no es así, pues tiene los sueños. ¿Y qué quieres? Así lo hace todo el mundo. Pues yo no quiero más esa vida. Hay un fantasma con ella. Los métodos cazafantasmas no han funcionado. ¿Pero por qué no me lo has dicho antes? No sé. No me gusta aceptar que... Soy un muerto. ¿Te has enamorado de un fantasma? ¿Sigues soñando con el Miguel aquel que me comentaste? No. Afortunadamente hace mucho tiempo que ya pasaron esos sueños. Podríamos vivir juntos. Tener casitas frente al mar. Pero si es un muerto. Cuando Miguel llegó a mí... Mi corazón ya estaba muerto. Ayúdame a recuperar a mi mujer. ¿Vas a destrozar tu vida por un fantasma? Tú no puedes darle lo que ella necesita. No eres más que un fantasma. Patricia vivía con fantasma antes de venir yo.